El Valle del Cauca engalanarán puentes viales con 11 murales de mosaicos que representan historias, diseños y la esencia vallecaucana. Los municipios de Zarzal, Palmira y Bugalagrande serán los escenarios donde se instalarán estas obras en una iniciativa de la Gobernación del Valle para impulsar el desarrollo social, turístico y artístico de la región. Bueno, lo primero sí es que queremos embellecer los puentes de la región, queremos que ya no se vean grises sino que tengan todo el colorido y aparte de eso quedamos los sícoros que tiene el valle y que más bonito que creado por Mujeres Cabeza de Hogar, que además tuvieron una capacitación con el SENA, con el MULI, donde estuvimos involucrados varias entidades y vino gente, también vinieron maestras del exterior a enseñarles un poquito cada una de su toque, así que las Madres Cabeza de Hogar que estuvieron en el proyecto quedaron con un arte que les va a ayudar en su vida a trabajar, a salir adelante en muchas otras situaciones. Pero para nosotros es muy importante ver la capacidad que deja este proyecto en el Valle del Cauca, unas mujeres con mayor formación complementaria a la que hoy el SENA está desarrollando con ellas, pero que además permite generar oportunidades de desarrollo económico a través del muralismo para cada una de ellas. Estas 50 mujeres que hasta hace poco eran amas de casa o que no tenían una oportunidad clara, hoy a través del aprendizaje con el SENA y del desarrollo a través de este proyecto, tienen un conocimiento que es escaso en nuestro territorio, que realmente abrió oportunidades y que genera en ellas una oportunidad de empoderamiento económico, que ha sido uno de los pilares a los cuales le ha apostado la doctora Clara Duroldán. Se están formando en diferentes programas para poder generar souvenir que al final que traen desarrollo, posibilidades de mejorar su calidad de vida al tener ingresos mejores. Cuando ellos vienen aquí, aprenden una técnica nueva, una formación distinta y la hacen de la mano de gente, de artistas internacionales, donde pueden tener un espacio de abrir la mente y poder entender que no es solamente su barrio, que no es solamente Cali, que no es solamente el Valle del Cauca, sino que ellas son parte de una Latinoamérica que son mujeres que sienten iguales, que tienen los mismos problemas y que han salido adelante a través del arte. La otra parte es por el arte de la cultura que pues cada una tenemos dentro de nuestro corazón, lo que es color y esos colores los podemos plamar a través de estos murales tan bellos que se van a poner en nuestra ciudad y los que pondremos nosotros futuramente. ¡Gracias!